Vamos con Lore. Bueno, sí, porque tenemos un contacto nuevamente con Maldonado. Retornamos a información que nos trae Castiglioni. A propósito de, bueno, cómo se viene dando esta mañana con alerta roja hasta las 11 horas allí en Punta del Este. Adelante. Lo que sí les digo es que está bravo para leer revistas acá donde estoy yo. Esto sí está complicado, complicado. Complicadísimo. El viento en este momento. Tenemos rachas de hasta 85 kilómetros y la estabilidad del viento anda ahí en los 50 kilómetros. Así que acá para leer revistas está un poquito complicado. Y hacer crucigrama ni les cuento. Pero bueno, de acuerdo a lo que va transcurriendo las horas, no ha cambiado demasiado lo que tiene que ver con la situación de Punta del Este. Por ejemplo, sigue estando estabilizado. Ha aumentado un poco el viento. Pero en cuanto tiene que ver a hechos, hechos, únicamente se cayó allí en Torre del Triángulo una parte de la mampostería, algunos ladrillos que cayeron sobre techos de un local, no mucho más, un árbol caído, no mucho más por suerte. Hasta este momento la actualización será a las 11 de la mañana. Pero para que nos dé un panorama de lo que ha sido el departamento y está siendo el departamento de Maldonado, hemos convocado al secretario general de la Intendencia Departamental de Maldonado, el doctor Diego Echeverría, presidente del SECOED departamental, para saber, doctor, cómo y de qué manera se encuentra el departamento a esta hora. Buen día y gracias por venir. Buen día, un gusto. Hasta el momento, la verdad, hay ningún incidente de gravedad. Hemos estado de recorridas, en contacto permanente con todos los actores, con bomberos, con camineras, con los municipios, las cuadrillas de obras y espacios públicos también están desplegadas en caso de que sea necesario. Lo que seas vos, Hugo, solamente hay una mampostería, un edificio acá en la península, donde sopló muy fuerte el viento. Y en el correr de las horas, bueno, esto va a ir amainando. Seguimos de cerca la situación. Algunos poquitos árboles caídos, ni siquiera árboles, ramas. Y en eso hay que destacar también el trabajo de prevención que hemos hecho durante los últimos meses y el año pasado, de mantener los árboles y las ramas recortadas. Todo ese trabajo creo que es importante porque, si no con estos vientos, en años anteriores teníamos mucho más impacto. Y yo creo que ese trabajo de prevención, de descopado de los árboles, ha dado sus frutos y en el día de hoy las cuadrillas nos informaban que eran muy pocas las situaciones de tener que recoger algún tipo de material de los árboles. Así que, bueno, siguiendo cerca la situación, tranquilos, ningún incidente de gravedad. Y, bueno, este fenómeno climático se está corriendo hacia el este, se está yendo. Empezó en la madrugada, las 2 de la madrugada por zona oeste. Siguió a eso de las 5, las 6 y hasta ahora acá en la costa. Y se está yendo hacia el este. Así que, bueno, seguimos acerca de la situación, atentos, y con el comité de emergencia desplegado en caso de que sea necesario. Doctor, gracias, muy amable. Un gusto, la zona y como siempre. Bueno, compañeros, esta es la situación aquí en el departamento de Maldonado, esta es la situación ahora que les está mostrando Fernando Machado, aquí en la zona de Playa Elemir. Y como les decía el doctor Diego Echeverría, se está yendo toda la tormenta hacia el este. Fíjense, en este preciso momento, Fernando les está mostrando lo que es el este. Bueno, se está yendo toda la tormenta hacia el sector de Rocha, el este de nuestro país. No sé si ustedes tienen alguna consulta o pregunta por allí en estudio, si no, vamos cerrando desde aquí, desde Maldonado. Hugo, rapidito, porque ya no tenemos tiempo, pero ¿dónde fue que se cayó la mampostería, la Torre Triángulo de Sidas? ¿En qué zona es? Exactamente, es Parada 2, muy cerquita de aquí, es la Parada 2 de la Pastora, se llama la zona Parada 2 de Playa Manza. Allí se cayó desde un 17º piso la mampostería. Son ladrillos que se desprendieron de una pared lateral, cayeron sobre los locales comerciales que hay abajo, pero por suerte únicamente hay daños materiales, no había nadie abajo, por suerte simplemente ese es el único hecho. Uno puede decirlo destacable de este fenómeno que estamos viviendo aquí, sobre esta parte del país. Muchísimas gracias, Hugo. Gracias, Hugo. Gracias, Hugo.